El trenecito de los jecas, de hecho no le entran ni los pobres espectros Bueno gente, aquí se viene el daño abrumado, el daño abrumado, 15-6 cada uno Hola como estáis, yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y en este caso os traigo uno de los combos que a mi más me molan de todo el juego Y además son de los más bestias que tenemos en estos momentos Y es que con un poquito de suerte tenemos la capacidad de hacer más de 70 de daño en un solo ataque Y por supuesto gente, con el recién bufado campeón Hecarin Así que ya no perdemos más tiempo y vamos con ello, go Que ganas gente tenía de jugar nuevamente en débiles Lo digo en serio, vale, con este mazo al cual he llamado pasajeros al tren Yo alucino, de verdad, cada día estoy más ingenioso, pedazo de nombre No, la verdad es que viene muy a cuento porque una vez veáis la mecánica Aunque ya lo habréis visto en la intro seguramente, vale El mazo se trata de eso, de hacer los trenecitos Hecarin Vamos a enseñar aquí rápidamente que tenemos 21 hechizos y 19 unidades, eh Ojito porque está muy equilibrado para ser un mazo de endebles Tenemos bastantes recursos para jugar con hechizos El coste también está bastante equilibrado Sí que es cierto que se dispara en turno 2 y turno 3 No porque sea un mazo rápido y vayamos a llenar la mesa en esos turnos Sino porque tenemos recursos, vale Para ir preparando el terreno para lo que ocurra luego Que las rondas buenas de este mazo son la ronda 6 y la ronda 7, de acuerdo Llevamos 2 copias de marca de las islas que nos dan más 2 más 2 Y endeble a un aliado Por si en algún momento nos falta esa unidad extra que ataque con endeble para bufar a Hecarin Por si en algún momento necesitamos bufar cualquier adepto o campeón que nos fuesen a matar O porque nos faltan esos 2 puntitos para Lethal Está muy bien, es Rafa y simplemente coste 1 Dos copias tampoco se trata de abusar Al igual que el vestigio y el más allá, vale Al final estamos jugando un mazo de endebles Lo que queremos es que esas unidades que vayan muriendo vayan golpeando al nexo Y el resto de unidades que tenemos en mesa tienen utilidades Por lo tanto no las vamos a querer suicidar siempre Pero sí que he dejado dos copias Porque o bien cuando nos tiren daño directo O cuando tengamos un tradeo no favorable O cuando nos tiren un combate único Pues podemos sacrificar ese aliado Y robarnos dos cartas que va a ser muy útil Llevamos el duo Greenglade gente Que creo que tiene muy muy buena sinergia en el mazo Siempre que pegue al lado de Hecarin Se va a hinchar, vale Por los propios espectros que saca Hecarin Además si vamos trayendo cuadrigas de tiburones se va a hinchar más Y si no, pegando simplemente al lado de Zed También se va a hinchar Pues simplemente por bajar a Zed a la mesa Y además por su sombra, vale Cada vez que invocamos un aliado Más 1, más 0 esta ronda Y tiene ilusión Es frágil, vale Nos lo pueden tumbar con daño directo Pero oye Si sobrevive pues tenemos aquí una fuente de daño bastante gorda Cuádriga de tiburones Por 2, 1, 3, 1 Gente que no puede bloquear Tiene endeble Y como último aliento La próxima vez que un aliado con endeble ataque Revive y ataca, ¿de acuerdo? Por lo tanto siempre que peguemos con uno de nuestros campeones Que son Zed y Hecarin, vale Aquí no hay ningún misterio Pues también se va a sumar al ataque la cuadriga de tiburones Luego llevamos dos festines infames Por si podemos limpiar algo de mesa En el cambio de ronda sobre todo No llevamos tres tampoco Ya digo que es situacional En el caso de que tengan unidades Que nos pueden molestar a que entren esos endebles No como arañitas Cosas 1-1 Pues dejar hueco en la mesa Para que entre bien el trenecito Y luego Azote de Aguas Oscuras Que es una de nuestras fuentes de curaciones principales en el mazo Muy importante gente Llevar fuente de curación Porque seguimos en un meta Donde vamos a tener que convivir mucho con ese daño directo al nexo ¿De acuerdo? Por 3 Es un 5-5 con endeble Tiene el robo de vida Y lo vamos a convear con la marca de la muerte Es uno de nuestros posibles turnos 3 Esto lo que hace es que nos quitaría el endeble Al Azote de las Aguas Y le daríamos endeble a cualquier otra unidad Que casi siempre vamos a escoger Campeones de esos muy molestos De esos que son muy cojoneros Para cargárnoslos con este combo de 6 de mana Luego llevamos Asesina de las Sombras Que está muy bien Nos permite tener mesa Por si tenemos que bloquear algo Pues para sobrevivir Porque no hemos sacado el combo por ejemplo Del Azote de las Aguas Porque hemos tenido un early bastante malo Pues metemos algo de mesa gente Si no podemos ir golpeando Porque tiene ilusión Y si no pues nos robamos una simplemente O sea Es una carta muy versátil Y muy útil en este mazo No podía faltar Por supuesto el propio Zed Gente 3 copias Vamos a utilizar su sombra Para ayudar a mejorar a Hecarin Y también para ir invocando Las cuadrillas de tiburones Además también tiene sinergia Con la Green Glaze Que hemos visto 2 copias de rechazar No puede faltar Es muy importante Para cubrir nuestro combo principal Con el cual pues vamos a poder hacer Esos 60 y pico 70 y pico de daño Y además pues para cubrirnos De multitud de hechizos Que podemos countear Con este rechazar Eso si las ráfagas no gente No las tenemos que comer Es lo que toca en este meta Se está viendo muchísima ráfaga Pero bueno por lo menos Otros hechizos si que los podemos quitar Refugio espiritual vale Llevamos también 2 copias Es otra de nuestras fuentes de curación Además nos da barrera Por lo tanto podemos proteger A una carta clave Normalmente va a ser Hecarim Pues de esos termogénicos muy gordos De esos tradeos que no sean favorables Y también tenemos ese robo de vida Está muy bien Garras del inmortal para limpiar campeones Karmas Ezreal Cualquier cosa que tenga 3 de vida o menos Muy bueno Y si no pues para quitarnos unidades Y lamento marchito Como algo de counter Contra esos mazos de tipo agro Ya que si habéis visto Nuestro early No es que brille por ser muy potente Simplemente tenemos para aguantar la mesa En los primeros turnos Duo green glaze vale Y festín infame como turno 2 Vale ahí tendríamos la arañita Y la unidad con el usivo Y luego si queremos no perder partidas Contra mazos de tipo agro Dependemos totalmente de nuestra curación Ya en el 3 metemos el azote Y cambia mucho la cosa Y va a ser muy difícil que nos bajen Pero por si acaso no robamos el combo También tenemos el lamento marchito Que también nos sirve para limpiar un poco de mesa Y también nos cura Alba y ocaso gente El combo principal del mazo Invocamos dos copias exactas De un aliado con endeble Podemos jugarlo en Zed Podemos jugarlo en el portador de la llama Por las risas Si ya hemos jugado campeones Podemos incluso jugarlo en el azote de las aguas Vale para curarnos una burrada Pero principalmente Prácticamente siempre Lo vamos a querer jugar con Hecarim Vale porque es con el que está muy potente Esta combinación de acuerdo Si hemos atacado con 7 aliados O más con endeble Hecarim automáticamente se mejora Por lo tanto vale Si hacemos una copia doble de Hecarim Con el alba y ocaso Estaríamos metiendo Dos unidades con endebles Vale dos Hecarim Ambos Hecarim Van a invocar cada uno de ellos Dos jinetes espectrales Por lo tanto Si conseguimos pegar Al tirar alba y ocaso Vale Ya serían 6 unidades con endeble Atacando Muy importante para ello vale No pegar con el Hecarim Que no tiene endeble Porque nos va a ocupar espacio Ya sabemos que no sacaríamos los espectros Y no mejoraríamos a los Hecarim Así que pegamos solamente Con las copias que tienen endeble Y como ya digo Serían 6 de 7 aliados Con endeble Atacando Por lo que en el momento De jugar esta carta Lo único que tenemos Que haber hecho es Obviamente haberla robado Haber robado a Hecarim Y haber conseguido atacar Con una unidad Más con endeble Me da igual que sea la cuadriga Me da igual que sea el azote La propia sombra de Zed O si hemos tenido que sacrificar Alguna de las cartas Con el elusivo Vale Dándole ese más 2 Más 2 y endeble Pero si hemos pegado Con una unidad más Con endeble Al momento de jugar El combo automáticamente Se mejora Y podemos pillar por sorpresa A nuestro rival Además Hecarim Ahora gente Pues hace un poquito más de daño Vale Por lo que con este combo Va a ser nuestra fuente principal De daño Ya que los espectros Si que los va a bufar Con más 3 más 0 Pero no tienen abrumar En cambio Las dos copias de Hecarim Que hemos sacado Si que van a llevar a abrumar Y van a recibir ese más 6 más 0 ¿No? Al ser endebles Y luego Por si se tuerce la partida Gente Y por lo que sea Pues el rival sobrevive Que puede suceder A 1 de vida A 2 de vida A 5 de vida O consigue countearnos esto No hemos colado el albaio caso Nos han subido Hecarim A la mano Nos lo han matado Pues llevamos portador de la llama Que cuando lo invocamos Revimos al campeón aliado Más fuerte que haya muerto Que sería obviamente Hecarim Vale Es mucho más fuerte que Zed Por lo que ahí tenemos Una segunda alternativa Vale De con el portador Volver a meternos en la partida Y seguir metiendo presión Con Hecarim Por lo que sea Si nos toca contra un rival Muy pesado Que tiene mucha presencia en mesa Que nos supera enormemente Podemos jugar con la ruina Limpiaríamos toda la mesa Ya que también tenemos Una condición de victoria alternativa Que sería Colar nuestro Harrowing Que revivimos A los 6 aliados De mayor poder Que hayan muerto en esta partida Y les otorgamos endebles Vale También podemos utilizar el Harrowing Si no nos ha salido El albaio caso Y nos han matado Al propio Hecarim Para meter todas estas unidades Con endeble Pegar con ellas Y Hecarim nuevamente También se mejoraría Simplemente con que hayamos pegado Antes de jugar el Harrowing Con una unidad más con endeble Creo que más o menos Se capta la idea gente Tenemos que dedicarnos A matar todo lo que podamos De la mesa Proteger nuestras unidades principales Proteger nuestro combo principal Y terminar la partida Con el trenecito Hecarim Así que bueno Creo que ha quedado Bastante claro en la teoría Pero como siempre os digo Se ve muchísimo mejor En la práctica Por lo que vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Pues allá vamos Con nuestro trenecito A ver si podemos sacar Combo Que está muy complicado Pero oye Vamos a intentarlo Karma es real De primeras Ya tenemos Presencia de Jonia Con sus voluntades Con sus rechazares Con sus Que asco De todo Vale Si que tenemos El albaio caso Lo que pasa Que sería demasiado pronto No lo queremos Tan pronto El rechazar Siempre lo vamos a querer Acompañado Del albaio caso Por lo tanto Si no tenemos albaio caso No queremos el rechazar Marca de la muerte La podríamos aguantar Y la marca de las islas La vamos a quitar Aunque sea un coste 1 gente A ver si sacamos algo Para jugar a partir de ronda 2 Bueno tenemos a GK Y tenemos cuadriga de tiburones No hemos sacado ninguno De los elusivos Otra cuadriga Buah Buah No lo sé No lo sé Si vamos a poder rascar algo Vale Tenemos al menos turno 3 Vamos a ver Si podemos pegar Gastará chispa Seguramente Estaría bien Que no tuviese nadie Fue un termogénico Pero Nada Va a gastar Va a gastar un disparo Con este 2 No Vale Bien Bueno De acuerdo Ahora lo que sería Muy importante Sería De aquí al turno 7 La ronda 7 Y gente Robar el alba Y ocaso Ya hemos pegado Con uno de los endebles Simplemente necesitamos 6 más O sea que Con conseguir alba Y ocaso Ya se mejora Y bueno Vamos a meter Block La ruina La ruina Bastante difícil De colar Contra Jonia Imagino que está pensando En una partida Muy larga Muy De late Como suele ser Los karma Ezreal A ver si Se nos diese Bien Gente Y pudiésemos Terminarla Pues en una ronda La verdad que me ha salido De una mano Bastante lamentable No tenemos para Combear la marca De la muerte Con nuestro pulpete Y tener ese sustain Estoy por llevarme Al 1-3 No lo sé No lo sé Vamos a decirle Que vale Nos guardamos Los 3 de mana Pues eso Que no hemos sacado Green Glaze Por ejemplo Ni Zef Que son los que Tienen esa capacidad De meter presión Al inicio Vale Ok Se ha tirado la poti Pues para Hacer doble summon En la próxima Buah Al vayo caso Al vayo caso Gente Lo malo Que nos viene En la ronda 7 No podemos pegar Nos viene En una partida En la que no pegamos En rondas impares Vamos a tirar esto No podemos tirar otra cosa Guardamos 3 de mana Igualmente Perdemos la curación De 3 Pero bueno Hacemos que no nos quite 4 Al final es mejor Mitigar 4 Que curarse el 3 Y sobre todo Dejamos esto tocado Va a depender Mucho ahora De que tenga Voluntad de Jonia Vale Aquí lo sensato Gente Sería Pasar A ver si jugase algo E intentar colar la ruina ¿Qué pasa turno? No pasa nada Porque nosotros queremos jugar A Hecarim Ahora No hemos robado El rechazar Ahora si que pasa algo Va a entrar ese daño Metemos Hek abajo No tenemos counter Por lo que nos lo puede subir A la mano Luego necesitaríamos 12 Para hacer el combo De Hek Con Alba y Ocaso Que no tenemos Nos faltaría uno Termogénico Bien Todo el maná Vale Si que tenemos Para hacer Un Zed Tenemos también Para hacer un Harrowing Lo que pasa Que en Harrowing Pegaría solamente Hecarim Si que nos Traeríamos Cuádriga de Tibus Nos traeríamos Dos Y luego tendríamos Para inflar un poquito Con más dos Más dos Pero Hay que quitarle Veinte Hay que quitarle Veinte Yo creo que no tenemos Para quitarle Veinte Y como puede ser Que tenga un counter Vamos a guardar La ruina Para tirarla Cuando tenga campeón En mesa Va a gastar el counter Si o si Vamos a ver Si le podemos Desgastar algo Con esto Y a la vuelta De la ruina Jugamos con el Harrowing Bueno Esto ya contábamos Que Zed Se tenía que sacrificar Por el bien de la causa Vamos a ver Si todavía Le tirase más daño Y lo pipipopi Vale Aturdido Directamente Me parece bien Podemos dejar aquí Un Zed Jordete Vale Oh mi señor Vale gente Está aturdido Nos dejamos Zed Por tener algo de mesa Se nos queda ahí como un 7 7-4 fijo Por lo que salvo que baje campeón No me interesa meter la ruina Es que incluso podríamos meter al vallocaso Con él solo Vamos a despejar aquí un poco Muy probablemente si tiene counter Aquí lo va a gastar Y nos quitaríamos ya uno de ellos Nos quedamos en 3 Vamos a asumir el riesgo De quedarnos en 3 Pasamos Ha caído de lleno Y ahora gente cuando pegue Cez Va a pegar su copia Y van a venir las cuadrigas también Tendrá counter Tiramos harrowing Y se viene GK Podemos hacer muchas cosas Los Zed sí que es cierto que nos puede bloquear 3 Y teniendo en cuenta que va a jugar otro Nos puede bloquear 4 Necesitamos limpiar todo lo que podamos Vamos a jugar yo creo con al vallocaso Porque puede ser que ni entre Puede ser que lleve el rechazar O que lleve voluntad de Jonia Y me toque matarlo para intentar robar algo Y meter algo en mesa para no morir en la próxima Pero vamos a intentarlo Vale, en cualquier caso Si nos lo sube Lo podemos volver a bajar Y traemos cuadrigas ¿No? Así que Me hubiese molestado más un counter A ver si podemos hacer que nos bloquee Con cositas Y matar uno de los endebles Hombre, a Zed yo creo que le va a bloquear De cabeza Con karma Vale, gente Pegamos Sombra Cuadrigas Necesitamos que bloquee Con todo lo que pueda Estaría bien que karma bloquease por aquí Pero es que de bloquear Bloquearía obviamente a Zed Es más No creo que bloquee Sabiendo que podemos llevar lamentos Vale Pues realmente Como hacerle tres Extras No me va a cambiar la vida Vamos a robarnos Que robarnos alguna carta que cure Si que nos puede cambiar la vida No Y No Tío Que mala suerte Estamos jugando Vamos jugando contra un mazo De los tres más tochos Tienes Con nuestro Mazo Humilde Elusivos Humildad Elusivos Vale Se roba Mil Ahí se va a meter Rechazar en la mano Si o si A una coste 5 Es que está muy bien En el late Esa carta O sea El nerfeo en verdad No lo va a notar En este tipo de juego Me lo podría subir a la mano Nos pasa acción Tiene 4 de maná Aquí lo único es que tenga un rechazar Me la voy a jugar Nos la jugamos Si tiene el otro Rechazar Porque se llevan 2 Pues mala suerte Vamos No por más gritar Tienes más razón Pero puede que más suerte Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Bueno no es por la noche todavía Tío What's going on No Buah que susto Vale se va a robar Vale o sea Ahora rechazar No tenía gente Pero puede ser Que en la próxima Si que lo tenga Mierda Cuidado con eso eh Creo que no me la debería De jugar Con el harrowing Si que es cierto Que como meta es real Nos hace letal Tiene 3 de maná Hola que hace Soy tu bloqueador O que hace Uff Espérate Espérate Que ni harrowing necesitamos Por favor Por favor Dime que no tienes Otra voluntad Por favor Por favor Cristo Cristo Odín Zeus Me da igual Todos los grandes Los dioses antiguos Y los nuevos Karma Vale si pegamos con esto Eso tiene que ir al final No tiene que ir al final No puedo ponerlo al final Vamos a ver Cuanto podemos sacar Aquí Se mejora El señor GK Es casi una partida Demasiado larga Teníamos que haber Conseguido colar Esto en ronda Pues eso 6-7 Dependiendo de si pegamos Limpio con él O el alba Y ocaso Nos mata Nos mata Static Coste 4 Static Nos va a matar a 2 La 7-1 Y ya eso le daría Un montón de cobertura Porque simplemente Tiene que bloquear Ya para vivir Eso si Le mataríamos Las otras cosas Pero Estamos temblando 4 de mana Cada uno Aquí la cosa sería Tener un counter En la mano Pero no lo tengo Ha sido lamentable Mi mano Me quejo mucho Ya lo sé gente Me estoy acordando De la peña Que me lo decís En los comentarios Vale Real se bloquea El 6-1 Por lo tanto Imagino que no tendrá Uno estático Si tiene un static Nos va a tirar Directamente al nexo O igual tiene letal O me está vacilando La partida esta Ya se ha terminado Tiene letal ¿Qué es esto? Porque tiene karma Que copia Spell Vale Tumbamos todo Le dejamos en 2 Que no me convence Para nada Y encima No tenemos Los más 2 Más 2 Para sobrevivir A esto Pero que rabia Tío Bueno Yo creo que Con este resultado Ya está bien Para mí Nos va a matar En la siguiente Seguramente Baje otra copia De Israel Y nos mate Desde la mano Pero este Este resultado Ya está bien Para mí Gente O sea Le hemos hecho temblar Al karma Real Nos podemos ir Muy contentos Ya está Ya está Ahí está Es real Vamos a verlo todo Vamos a meter a Zed Porque si Pues por lo menos Que no se diga Que no No ha estado En mesa Nos morimos Nos morimos Bueno gente So close Casi 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 Nos comemos Al karma Real Sin haber podido Hacer el combate En la ronda Si No me lo creo Venga Vamos a ir Con nuestro Trenecito Hecarim No me lo puedo creer Que pasa señores Karma Real Is back O sea Pero por qué La gente juega Lo mismo Pero que aburrimiento No entiendo Nada Vale Vale Doble GK Tenemos doble portero De mano inicial Estupendo Me pasan unas cosas O sea Me pasan unas cosas Es complicado Pero me pasan unas cosas Venga Disparo al pecho Vamos sumando Vamos a meter Cuádriga En vez de asesina A ver si Consiguiésemos Pegar Es un endeble No gastes una chispa En un endeble Por dios Señor Piri 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 Demasiado tiempo Dejavi Dejabu Vale No sé si iba a tirar Ahí algo Tío No sé Realmente ya hemos conseguido Lo que queríamos ¿No? Que es Pues Golpear Con una unidad Con endeble Luego si sacamos ya Alba y Ocaso Ya estaría todo hecho Silenciosa Como la muerte Porque ahora estamos Atacando en rondas Impares Por lo tanto Tendríamos que sacar En la par A GK Y luego en la impar Que es cuando pegamos Pues será Alba y Ocaso Ándate Ándale Y mientras tanto Las unidades Que vamos jugando En esta transición De early Gente Simplemente son Para aguantar Un poquito Mesa Y Pues porque nos dan Efectos beneficiosos ¿No? Para cuando podemos Hacer el combo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Los tres que Karim Me he sacado En una ronda 5 Estoy flipando Y ningún Alba y Ocaso Si me da igual Si me lo van a subir A la mano A mi mano Termogénico Vale Eso me gusta más Se gasta todo el maná No va a meter aquí Bloqueadores Se hace dos puntitos Ese era el primo fake Ahora viene el primo verdadero A ver si el primo verdadero Puede pegar O también le cae Otro termogénico Igual le cae Otro termogénico Además tiene siete Aunque le meta El más dos Más dos Es que me lo tumba Vamos a ver Que juega Murete Vale Maybe Vamos a salvar eso Gente Y nos vamos a llevar A una de las cancicas Me lo guardo para luego Me lo guardo para luego La marca Porque yo creo Que va a bloquear Siendo con toda La que le vamos a dar Es que podemos Hacerle mucha pupa En esta ronda Venga Acertamos No traemos Con nada Aquí estaríamos pegando Aunque nos bloquee Cuatro Vale Luego pegando con él Sacamos Cuádriga Y los dos espectros Por lo tanto Son tres Más dos Cinco No fastidies Tío Que nos quedaríamos A una de mejorarle No fastidies Tendríamos Cuatro De siete Seis De siete Uf Que rabia Si no teníamos Letal Ya en esta Gente Vale No me lo mata Dice No te lo mato Y me como los siete Porque te lo voy a reventar Con una chispa En la próxima Ah no vale Que eran débiles Es verdad Es verdad Que no había jugado La marca al final Sorry Deja vu Otra vez Que bueno Hubiese sido un lamento Pero no lo hemos sacado A ver si podemos Colar el próximo Lo voy a tener que tirar ya Por si me lo subo a la mano Si me lo subo a la mano Lo tengo que volver a bajar Así que Hay que gastarlo ya Que no creo que me lo suba a la mano Ahora me lo subiría a la mano Luego cuando pegue Pero Vale Puedes Puedes aturdir Va a pegar con sus jinetes Y las cuadrigas Una cuadriga más Creo que mejor el duo Vamos a intentar sacar daño Con el duo Y ahora si que tenemos pulpete Pulpete lo vamos a dejar Para después Después de este ataque Vale Aunque pulpete Podría curarnos De mucho Pero es que si nos tira Un termogénico Me cago en todo No, no, no Pegamos Vamos a asegurar Este pega-pega Que ya es mucho Karma Israel Por un día Estamos en una ronda Nueve Vale Y todavía le quedaría mana Para bajarse A alguno de los campeones Me parece Nice El tradeo ¿No? Dejamos en 5 Me parece nice Tenemos para matar Ambos campeones Ezreal y Karma Tanto con esto Como con esto Acabar ronda Acabar ronda No, no, no ¿Qué ronda vas a acabar? ¿Por qué? Que me tiro una garra Es que no tiene para hacernos letal Con 3 cartas O sea Tendrían que ser Karma Israel Si eso la ráfaga De robarse 2 Y luego robar No, no, no No tiene Vamos a meter la cuadriga Para aprovechar mana Oh Oh Ahora sí que ha entrado Vamos a probar con esto Lo otro lo dejamos para Karma Gente Probamos con esto Si tiene rechazar Se lo gastamos Vale, fuera Ahí sí que ha entrado Poquito a poco, eh Ha costado Ha costado Bajando cosas poco a poco A ver si se viene Karma abajo Yo un cazavientos Vale, tío Es que sí Me están dando ganas De pegar con todo Con todo lo duro Pero Vamos a meter el azote Termogénico de 1 Vale Espérate El real Está mejorado ya Vale, entonces Fuck it Bueno, esto lo podemos jugar luego Any moment, ¿no? Si pega nos curamos Y ya está Y si no, pues se le pegamos ya Vamos Vamos Y ya está Doble trencito Déjame atacar Yo invoco al tren Contra el Karma es real Ahora sí que se la hemos liado Gente Si es que tiene mucho potencial Este mazo Aunque nos enfrentemos A Broken Hostia, mira que guapos Salían ahí Está saliendo todo el trenecito Todavía Pasajeros al tren Vamos Arriba Por favor No queremos más Karma es real No queremos que sea el vídeo De los Karma es real Por favor 20 partidas Karma es real ¿No? Dime que hay gente en el mundo Que está jugando otra cosa Vale, vale Mostrecos Ok Mostros marinos, ¿eh? Un poquito lo mismo Que el Karma es real Tenemos que ganar rápido Si pudiésemos hacer combo Antes de la ronda 7 Vamos a quitar el Grail inmortal Vale, tenemos una marca Ok Esto sí que es basura ahora mismo A ver, gente Si de aquí a la ronda 6 Nos robamos a Hecarim Y necesitamos pegar con un Endeavor Que va a ser, pues La Sombra de Zed Para hacer el combito Lamento Muy bien Muy bien Estamos teniendo un early Muy agresivo Contra este hombre Que tampoco ha jugado nada Uh, tenemos a GK Vale Realmente Creo que nos vamos a curar Y evitar que pegue Y ya nos metemos a Zed En la próxima Puede robarse dos, ¿eh? Tiene para vestigios Vale, no Ok Ahora muy importante Que consiga pegar Esta Sombra de Zed Muy importante Muy, muy importante Aunque muera No pasa nada La vamos a estampar Nadie reniega de mí Tenemos luego ronda Cinco rondas Hostia, tío Otra vez estamos atacando en pares Vaya Podemos robarnos dos Esto ya nos ha contado Como ataque No creo que marque la diferencia Siempre que digo que no Creo que marque la diferencia Hacer tres puntitos O dos puntitos Luego en el late Digo, mierda, tío Si hubiese hecho ese daño Eh... Tampoco necesito Robar ahora mismo Vamos a jugar en ronda cinco La asesina Para meter algo más en mano Y ya en ronda seis Hecarim Lo malo que no lo podemos jugar Con el Alba y Ocaso A lo mejor tengo que esperar A las siete y ocho Y aguantar a base De puras asesinas Puede ser, ¿eh? La oscuridad nos llama Eh... Vale Esta sería la ronda seis La ronda de jugar a GK Lo que pasa que creo que La voy a pasar a las siete Igual hacemos ataque Con el usivo Puro y duro Que tienen en cuenta Que me puede tirar un lamento Y me puede romper, ¿eh? Con un lamento, sí Podemos dejar a GK Allá abajo Vamos a pegar De primeras Y a ver en qué gasta el mana Vale, tres Vamos a meter mano La orden recompensa a los fieles Ok Y me voy a intentar quitar un tres Gente Me lo puede matar Con el festín, ¿eh? Es muy arriesgado Pero vamos a intentarlo No me gusta hacer jugadas Que no son safe Pero bueno Vale Era de esperar Lleva ya dos unidades Que ha visto morir tres Con esto son tres, ¿vale? Nosotros lo que queremos Es esto ahora Meter a GK Sí o sí en mesa Algo de ocaso y pegar ¿Quién es el que murió Zed, no? Murió Zed, sí Si no jugó otra cosa Claro, yo ¿Quién va a morir? Vale, pasamos Porque va a pegar Nos va a tradear Y se va a echar el señor tres Puedes pegar con todo, hijo, ¿eh? No tengas miedo Vale Tendríamos ya tres como cuatro, siete Nosotros queremos meter a GK Pasamos En el siguiente ataque Ya sí que va a pegar muy fuerte, ¿eh? Pero Tenemos que intentar Que no llegue a un siguiente ataque Vamos a ver si sale Por favor Lo malo es que tiene mucha mesa Entonces No vamos a poderle meter En plan 60 de daño, gente Vamos allá Algo de ocaso Hay que tener en cuenta Que las propias copias de Hecarim Salen con endeble Que no tengo una venganza Por Dios Que no tengo una venganza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a pegar rápido No, no os cuento nada Ahora, ahora os cuento Robo de vida Robo de vida Timpollo Ya tienen toda la mesa Para cubrir Pero Las propias copias de Hecarim Llevan a abrumar Y como son endebles Se hinchan Lo más que puede bloquear Es el 3 Let's go El trenecito De los GK De hecho No le entran Ni los Los pobres Espectros Bueno gente Aquí se viene El daño abrumado El daño abrumado 15-6 Cada uno Let's block Bien Bien Bueno Bueno Tresito Bueno Así que Aunque se cure aquí gente Ya le entran Trece Ay señor O sea Imaginad si pilláis El trenecito Alguien que no tiene mesa O sea Imaginad si pilláis Alguien que no tiene mesa Con esto Por favor Un festín infame Vale Importante Le dejamos en 3 Eh Me puedo tumbar El pimpollero Por ejemplo Oye Que pasa Que justo pilla 1 2 3 4 Y se mejora Tenemos que tumbar Asema Ok Es que el pimpollo Va a morir Si o si Podemos dejar la araña Y yo me puedo robar Chu O que no se cure 1 Y dejarle a 2 En verdad Pues para que no tenga mesa Si es que Tampoco Ahora tenemos portador Podemos volver a hacer Otra pegada fuerte No tan épica Como esta Eso es jodido Gente Que cuando van pegando Los jecas Se van desinflando Y como todo esto Son sumoneados suyos No los puedes colocar A la derecha Pues para que uno Pegue al inicio Por ejemplo Y el otro al final Y que mantengan así El bufo Y ahora cuidadito Porque nos tiramos Con 4 cartas En el mazo ¿Vale? Si no hemos ganado La partida en 4 Es GG Estaría muy bien Tener una marca Para tradear La verdad Por si nos baja Un Nautilus Que es lo que más Nos puede romper En cualquier caso Vale Esto es una cosa Que comento Mira Lo vamos a hacer De hecho Esto lo comento Muchas veces Gente Si le bajamos La vida Al devorador Ya no funciona ¿Vale? El destruir Porque tiene menos vida Me lo quiere matar A toda costa Lo dejaría en 3 Bueno Realmente le queda Uno de mana No me puede tirar Un festín Nos curamos más Y le dejamos a uno Y se ha gastado Todo el mana Vaya ronda Vale Nos lo deja uno No sé si tendrá festín Creo que tiró ya los 3 ¿No? Creo que tiró los 3 Tal vez puede ser Que le quede uno Por si le quedase uno Uf Es que si pegamos con esto No es suficiente Para tumbarle No Doble GK Mejor Y así En caso de que le quede Un festín Pues por lo menos Tenemos asegurado Pegar con ese ¿No? Vale Un festín no Pero un lamento Si Ok Dos le van a entrar Seguro No sé si tendrá El pez Con el usivo Aquí me va a bloquear Con el 7-1 Fijo Vendría en la cuadriga Y ya nos quedamos Sin GK Para luego El problema es eso Gente Que como la partida Es tan larga Con estos mazos Tan de late Hay que pensar en el luego Pero el luego Son solo dos rondas O sea Sería la suya Y la mía Y tenemos que ganar En la siguiente Tenemos cuatro Vamos a pensar Que no lleva Que no lleva el elusivo ¿De acuerdo? No tiene el pez elusivo A ver si tenemos suerte Si no Es que pues Tengo una mala suerte Que flipas Atrocidad Directamente Vale Bueno Le acabamos de quitar Su condición de victoria Hostia tío Le hemos quitado La condición de victoria Nautilus Atrocidad Nosotros tenemos ahora El doble counter Nautilus Vale Ahí se viene Nautilus No pasa nada Porque tenemos para Traear con él Aunque da mucho miedo Las cosas como son Metemos azote Me faltaría uno de maná Para jugar doble azote Con marca Esto me va a hacer El contendiente Seguramente A la 3-1 Para que no bloquee El 6-6 Digo yo ¿no? 5-5 ¿Qué dices loco? ¿En serio? Yo hubiese asegurado Los 6 de daño Bueno gente La carta ¿Qué carta será? Es la carta Tiene que ser la carta La carta que resuelva No puede ser No puede ser No puede ser No 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 Tío No tenemos para meterle el daño Me muero en el próximo turno Es que él va a tener unidades O sea Es que es absurdo Vamos a jugarlo Pero va a tener unidades No puede ser Tío O sea Pierde este match Porque no me sin cartas Seremos unidad Tendrá un lamento Tendrá una garra Tendrá Pues eso Historias mil Una garra creo que toca ¿no? Lamento ha tirado más Una garra también ha tirado La verdad que no lo sé O tiene las dos Porque está ahí tanteando Entre ambas Una atrocidad No me lo No puede ser 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 que eso fuese Lo que Lo que tenía para No puede ser No puede ser esto No puede ser esto el final Que partida loco Madre mía Pero si estaba imposible Digo ¿Dónde voy con esa mierda Del refugio? OMG OMG Me voy Me voy Me voy Bueno gente Todavía no me lo creo Madre mía Madre mía Pero que final de vídeo Pero que final de partida O sea He robado la carta Que yo pensé que era la más useless Para la situación en la que estaba Y todo lo contrario Nada más lejos de la realidad O sea La maldita barrera Me ha salvado la partida Me ha salvado la partida Con la atrocidad OMG OMG O sea Después de tanto vacileo Jugando con los trenes Para enseñaros el combo Y al final Nos llevamos la partida Simplemente deciros Que espero que hayáis disfrutado Tanto como yo O al menos la mitad Que ya de haber disfrutado la mitad De lo que he hecho yo Habrá sido muchísimo Que os haya gustado el vídeo Gente Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Que queráis decirme Así como peticiones Sugerencias y demás Podéis dejarlo aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mis directos En Twitch Gente que ya puedo retomar Por fin en los próximos días Porque ya me han instalado La fibra en casa Maldita sea Me estoy quedando sin voz En este vídeo Mama Que para el que no lo conozca Todavía pues es Yugo con tres Y Barra baja TV Vale Allí me encontraréis Streameando este juegazo Además estáis invitados También a seguirme En Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Y dicho todo esto Servidor se despide Y hasta la próxima Adiós